¿Quién quiere correr conmigo? Hola McQueen, hay algunos rivales para ti Ni un solo coche de carreras, puedo vencerlos fácilmente Veremos a McQueen 3, 2, 1, vamos Mira, McQueen lo supera en la primera vuelta Es casi la línea de meta, McQueen conduce a la velocidad máxima ¡Yuhuu! ¡Soy el primero! ¡Ja ja! ¡Tenéis que practicar mucho! ¡Mmm, McQueen! ¡No has ganado! ¿Qué quieres decir? El objetivo era pasar la pista con cuidado Y derribaste todos los arbustos, golpeaste piedras y rompiste un árbol ¡Mmm, pero llegué primero! Y el ganador es... ¡El taxi amarillo! ¡Viva, viva! Pero yo siempre conduzco así No te preocupes, te enseñaré Empecemos con el curso de la serpiente McQueen, inténtalo de nuevo ¡Bien! ¡No he derribado nada! ¡Bien! ¡No he derribado nada! ¡No he derribado nada! ¡Próxima tarea! ¡Curvas estrechas! ¡No has de tocar ningún arbusto! ¡Uhh! ¡Lo intentaré! ¡Mmm, lo intentaré! ¡McQueen! ¡Lo sé, lo sé! ¡Yuhuu! ¡Lo hice! Última tarea Conduce con mucho cuidado o caenás ¡Yuhuu! ¡Lo hice! Pero, ¿fue tan difícil? ¡Buen trabajo McQueen! Ahora, inténtalo en la pista real ¿Ves? ¡Ahora lo hiciste! ¡Gracias, Metre! ¡Ahora estoy listo para correr! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!